La Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay no descansa y la directiva recién asumida ya prepara Expo Prado, las exposiciones ganaderas del interior, la zafra de toros y antes del Prado, dos jornadas de campo y charlas en establecimientos de Tacuarembó y de La Valleja. En ambas oportunidades los establecimientos prevén la muestra de ejemplares de todas las categorías en el campo. También se dará lugar a la recorrida por una minuciosa selección de animales de pedigree y de cabaña. Las actividades se desarrollarán en los establecimientos Cerro Pelado, en Tacuarembó, en un paraje cercano a Paso de los Toros y en La Valleja, en el paraje Polanco, donde la actividad será en Valle del Laurel de la familia Gastambide Norbis. Continuamos compartiendo con ustedes noticias surgidas en el marco del cambio de autoridades de la directiva de la sociedad que nuclea a los criadores de la raza Hereford en nuestro país. Precisamente varios criadores fueron entrevistados por nuestro equipo de producción. Uno de ellos, Luis Bordaberri, de Cabaña del Paraíso, de Durazno, hizo referencia al comportamiento productivo de Hereford en la extensa sequía que ha sufrido el sector agropecuario y, en particular, el ganadero. Luis Bordaberri no necesita presentación para decir que es un avesado criador de la raza Hereford. Se encuentra aquí en el cambio de mando en la Aru y, seguramente, mirando para adelante, la próxima zafra de toros como lo hace la cabaña tradicionalmente. Pero, ¿cómo se comportó en el centro del país el Hereford en esta sequía histórica? Bueno, buenos días. Antes que nada, en el cambio de mando en la sociedad, el creador de Hereford. Sí, sí, sí. Ganar, sí. Mirá, estás hablando con un creador de Hereford de años, pero te diría que... ¿Cuántas generaciones a esta altura? La quinta, porque hay otros que vienen abajo y que están empujando fuerte, bastante más fuerte. Pero nunca dejas de sorprenderte, Hereford. Por algo, alguna vez había un eslogan que decía, el equilibrio justo. Y creo que Hereford es el equilibrio justo. En la zona nuestra, y ya entrando en el tema, nos pegó muy fuerte la sequía. Hoy día estamos de acuerdo que hay herramientas, y más en estos años de sequía, que no es el primero, y que lo venimos teniendo, arrastrando, estamos hablando de herramientas, llamarle destetes precoces, temporarios, preparar la vaca, como decía algún veterinario amigo, para que para y no que pase o que sea lo que el tiempo diga, y quedarnos en que, bueno, estuvo seco. Entonces yo creo que hay inclusive ese tipo de herramientas, como también estamos viéndose en los inviernos ceros también. Eso hace que Hereford responda o no. Y Hereford responde muy bien. En las zonas nuestras, desde 76, 80, 83, en secas. Hay zonas de Durazno que estuvieron mucho más secas. Hay otras zonas que estuvieron secas. En mi caso, estuvo seca el entore, donde empieza a llover es en fin de febrero, y lo que hace que cambie los cultivos para tener reservas forrajeras, por ejemplo. Pero el entore fue en seco y el ganado se comportó muy bien. Y eso es lo que es Hereford. La rusticidad de Hereford no la voy a decir yo, y está aceptada a nivel mundial. Y probablemente también una buena selección, que responda a esos requerimientos en momentos extremos. ¿Qué rol cumple en la cabaña de ustedes la hembra, la selección de la hembra? Mucho, muchísimo. Casi como el macho. Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos y siempre hablamos sobre lo mismo. Y quizás en estos momentos es donde nos da el resultado nuestra selección. Nuestra selección no es que se base en el pedri. Que quizás ahí sea un laboratorio, pero ese laboratorio se desparrama en el ganado comercial, en las casi mil vacas comerciales que hay para entorar. Entonces, de ahí es que basamos la selección en un animal que sea adaptado a todas las vicisitudes. Sea lluvia, sea lluvia en invierno, bien digo. Sea seca, sea un animal que responda frente a la oferta que tiene forrajera. Y en eso Herford y nuestra selección se basa pura y exclusivamente en eso. Y hemos obtenido muy buenos resultados.